Mi corazón confía en esta alma que me conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Ni puedo tu silueta ver en medio de la niebla Todo es Jesucristo en mí, el cielo y el mundo tiembla Cada día, despido en tu misericordia estar conmigo No hay dos descansar, tú eres el mismo Cada día, me enseñas a confiar en ti Con tu parada, mi fe se aumenta más Cada mañana, cada día Mi corazón confiesta porque yo te conozco En medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia suficiente en mí, el cielo y el mundo tiembla Cada día, despido en tu misericordia estar conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día, me enseñas a confiar en ti Con tu palabra, mi fe se aumenta más Cada mañana, cada día Cada día, despido en tu misericordia estar conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día, me enseñas a confiar en ti Con tu palabra, mi fe se aumenta más Cada día, despido en tu misericordia estar conmigo Amén